Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Blue Island Investment Group, protección de capitales con altos rendimientos. ZT Insurance, tu seguro en buenas manos. Hola mundo, lo primero es agradecer a todos la irrestricta solidaridad dentro de Venezuela, a mi admirado gremio, a todos sus sectores, también al mundo. Quería solo decirles que hoy con más razón que nunca en esta nueva prueba del ejercicio del terrorismo de Estado por parte del régimen de Maduro, su fiscal, lo que me corresponde es responder con el ejercicio de mi oficio. Siempre nos cuestionamos estar lejos, sépanlo, de forma permanente además. Pero este día, en particular este día, reivindica la valía de la práctica del periodismo, incluso en la diáspora, cuando venimos de sistemas criminales como el nuestro. Porque si a alguien se le ocurre representar el clima de opinión real de los venezolanos, en cualquier medio, dentro de Venezuela, lo que realmente siente, lo que realmente anhela el venezolano, como lo hacemos aquí en EBTV, termina con una orden de captura y después en la cárcel. Por este principio de presunción, de culpabilidad, que es el que aplica Maduro. Esto no es contra mí, esto es un aleccionador mensaje para que mis colegas en Venezuela recuerden que allí informar es un delito y que el régimen siempre se vengará. Porque por más que han querido silenciar a todo un pueblo, siempre habrá quienes sigamos hablando por él. Y eso los enfurece, los hace demasiado vulnerables, les hace daño, porque todo lo que hicieron Chávez en su momento Maduro, lo que hace ahora para acabar con medios de comunicación social independientes, que pudieran ser tribuna fidedigna, de quien no la tiene, no les ha funcionado para apagar las libertarias aspiraciones de todo un país. Un día como hoy, no logra sino acrecentar mi absoluta admiración por todos mis colegas dentro de Venezuela. A quienes, por ejemplo, han buscado en sus casas en mitad de la noche, solo por informar a esos tuiteros, a quienes apresaron por publicar un parecer, o por quienes han terminado en los calabozos por expresar ideas en un simple chat privado de WhatsApp. Hoy no voy a hablar de lo que dijo Tarek. Voy a hablar de lo que con crueldad y alevosía prefirió omitir Tarek. Porque mi trabajo hoy no es ponerme en posición de víctima, sino abrazar el poder que tiene mi función de servidora pública. No estar para mí, siempre estar para los demás. Y hoy lo que hizo Tarek fue obviar la verdadera noticia. Por ejemplo, en este juicio, que como siempre resolvieron en mitad de la noche de madrugada, cómo tapó lo que su régimen hizo en la oscuridad antes de llevar a 17 personas ante un juez para acusarlos por cometer un presunto magnicidio a quien ni siquiera es, por cierto, presidente legítimo. Pero lo que no dijo Tarek es cómo torturaron a Emir Lendris Benítez, cómo esas torturas que aplicaron en el caso de esta mujer en el momento de su detención le provocaron un aborto y cómo la postraron en una silla de ruedas, porque aún cuando la misión independiente de las Naciones Unidas pidió repetidas veces que la atendieran, hicieron caso omiso. Y además la condenaron a 30 años. Lo que no dijo Tarek es cómo le pusieron una bolsa en la cabeza a Ángela Espósito, otra de las condenadas hoy, y cómo la arrastraron en el momento de su detención, cómo pusieron electricidad en los genitales, cómo le arrancaron las uñas de los pies, o cómo violentaron sexualmente a todos los detenidos, en este caso, en la DGC. Bien, cómo aplican el patrón del sistema nazi, cómo no encontraron, por ejemplo, a uno de los sospechosos y se llevaron a su papá, otro de los sentenciados, en esta condena. Allanamientos sin jueces, detenciones sin órdenes, sin respetar la inviolabilidad de lo que es, obviamente, la vivienda, de lo que es también la comunicación. Prácticas de la Edad Media, pues, en las que no solo persiguen al supuesto agresor, sino a sus seres queridos. A diferencia de las acusaciones de Tarek, la Corte Penal Internacional no está investigando a Maduro y a toda su cadena de mando por los crímenes que creen que hubiera deseado o querido cometer o promover Maduro, sino por los crímenes de lesa humanidad que están sustentados, con carga de prueba en la Haya y que no prescriben. Hoy le doy la bienvenida a Carlos Ramírez López, justo abogado litigante, el llamado doctor Ley, porque él sabe muy bien de lo que estamos hablando aquí, de lo que está sustentado allí, en la Haya. Le doy la bienvenida, doctor, gracias por aceptar esta invitación aquí a EBTV Miami esta noche. Muchas gracias, aquí conmovido por tus palabras, por tus sentidas palabras, Carla, que son un himno al honor de ser periodista. Yo realmente estoy muy, muy consustanciado con esa actividad tuya y con esa valentía con que te expresas. Fíjate que inclusive, Carla, yo tuve una evidencia cuando niño. Mi padre estaba preso en la Seguridad Nacional cuando Pérez Jiménez, en Maracaibo. Y mi abuela me llevó a hacerle una visita. En aquella oportunidad, cuando se le permitió verlo, me llevó a mí. Yo era un niño, repito. Y aquello fue un cuadro terrible que me quedó grabado para siempre. Mi padre estaba en un cuarto, tenía una camisa puesta, se quitó la camisa, tenía los pies rotos y la espalda tenía cruzado a planazos. Los pies le sangraban porque lo habían montado en unos rines que era una de las torturas que usaba la Seguridad Nacional. Bueno, aquello me quedó, te vuelvo a decir, para siempre marcado y me comprometió de por vida a luchar contra ese tipo de tortura, de ataques a la libertad del ser humano. Y por eso, pues, me solidarizo contigo con ese ataque. Y además, con esas víctimas que tú has mencionado, Ángela Espósito, es una cosa horrible. Ángela Espósito, el único delito que en realidad tuvo fue que le dieron a guardar uno de los perros de unos perseguidos políticos. Y así otros que no han hecho nada. Bueno, el caso del diputado, arrequecen, arrequecen, lo que sabemos del juicio es lo que hemos visto publicado en la prensa porque el abogado defensor Joel García ha dicho que aquello ha sido una tragedia continuada durante cuatro años. Mi pregunta es, doctor Ley, esto que además evidencia que no hay definitivamente complementariedad positiva. El régimen, además, de forma descarada, a pesar de haber querido hacer algunos esfuerzos, porque sí le preocupa lo que pasa en la Corte Penal Internacional, pero en este caso deshacen con los pies todo lo que habían intentado hacer con estos chivos expiatorios que encontraron, estas 300 detenciones para hacer supuesta justicia en casos de crímenes de lesa humanidad. Aquí, yo no sé si es que no lo pensaron bien, pero dan razón a toda esa carga de la prueba que existe en la Haya, que sigue en marcha y le dan muchos más motivos al propio Karim Kamm para encontrar, para sostener la veracidad de todas las acusaciones que hay en contra de ese régimen. Además, ahora la misión independiente de las Naciones Unidas va a ser mucho más contundente en septiembre, probablemente con la cadena de mando. Es decir, el propio régimen se desnuda y ratifica la naturaleza de lo que es, de lo que siempre ha sido, que no ha habido ninguna modificación ni capacidad de reivindicarse, sino de seguirse presentando como el gran perpetrador de estas grandes injusticias. Sí, el régimen ha estado fingiendo que ha hecho una revolución judicial para independizarlo del poder administrativo, del poder omnímodo de Nicolás Maduro. Pero esa farsa está siendo una cosa absurda. Dicen, hay una revolución judicial para mostrar que en Venezuela hay un sistema de justicia independiente y capaz de juzgar por sí mismo los hechos delictivos que se están denunciando para que no entre la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y entonces, en ese apuro, sacan, bueno, a esta gente que la tiene presa sin Dios y sin ley, entonces simulan un juicio. Y lo simulan de una manera tal que lo que hace es sumarle acusatorios. Porque ese hecho de mantener unas personas presas durante cuatro años, en cuatro años se iban a haber llegado al... iban a haber pasado del primer escalón del proceso judicial penal, es de por sí ya un crimen. Y menos si, y más aún, si esas personas se les somete a esa tragedia de proceso que todos sabemos que está ocurriendo, como tú bien lo estás relatando, con las torturas, con todos estos crímenes que vinimos poniendo. Pero esto sí se suma al expediente, ¿cierto? Todos estos casos que está visitando. Claro, claro. Y lo que preocupa, Carla, es la lentitud que está teniendo. Porque Karim Khan, ya él tuvo su actitud. Él dijo, yo quiero hacer mi investigación por mí mismo, por la misma Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero tuvo que pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares, que es el tribunal dentro de la Corte Penal Internacional, que controla las actuaciones de esa fiscalía. Voy a hacer una pausa, permítame, doctor Leip, hacer una pausa muy breve. Y regreso porque me gustaría desarrollar esto que usted tanto conoce y ocurre dentro de la Corte Penal, y que hoy ratifica el fiscal del régimen de Maduro. Regreso en unos segundos. Antes les quiero recordar que, bueno, sabemos que es muy difícil escoger un seguro médico aquí en los Estados Unidos. Sin duda que lo es. Primero, por el tema de los precios, por saber la cobertura, el copago, que nos haga menos daño, digamos, en el presupuesto. ZT Insurance sí tiene esa posibilidad por la trayectoria, por el conocimiento que tienen en el área de los seguros. Allí van a encontrar el número de teléfono 786-307-2864. Y además los pueden seguir en redes como ZT Insurance. Pero además ellos los van a acompañar en todo el proceso. Van a estar con ustedes. Los van a apoyar, van a orientarlos en esa decisión que deseen tomar desde el principio hasta el final referente al seguro. Seguros de salud, para que usted adquiera uno con todos los beneficios que necesite, a bajo costo, muy importante, y que pueda cubrirle durante todo el año en combinación de un seguro suplementario que ustedes puedan obtener como pieza independiente. Y lo mejor de todo es que si usted desea, también puede contratar varios seguros según su necesidad. Por ejemplo, seguro dental y de visión, seguro de vida, seguro de auto y también de casa. Por eso ZT Insurance es su seguro en buenas manos.